Aplausos 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 Y que sin ella ya no soy nada Cuando voy de ronda como militana Y para los pocas no hay nada Le digo con ronda cuando la quiero Y que sin ella ya no soy nada La 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 Es mi vida y es mi muerte El cariño que nos unen 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 El cariño que nos unen